Ya que está aprobado tu caso de VAWA, ¿cuáles beneficios públicos puedes pedir? Bueno, aquí en la computadora tengo toda una lista. Primero, y muchos de esos van a estar en inglés, entonces voy a intentar de traducirlos, pero Temporary Assistance for Needy Families. Eso es una asistencia, una ayuda temporal para familias que necesitan un poco de ayuda. Segundo, Supplemental Nutrition Assistance Program. Eso básicamente son estampillas de comida, SNAP, esas cosas para dar comida a la familia. Tres, Medicare, eso es ayuda médico, o sea, es parecido a seguro. HUD Public Assistance Housing Programs. Eso es ayuda para pagar renta y tener un lugar para vivir. Federal Student Aid Grants and Loans. Esos son becas y préstamos para ir a la universidad o ir a la escuela. Y Supplemental Security Income. Eso es ayuda financiera bajo seguro social. Entonces, esos son beneficios excelentes y las personas que ya tienen su VAWA aprobada están elegibles por todos esos beneficios. Y Sus positions On Leaning. Esta está en luna número de la universidad que se han. Esa es duda. Eso se hagan ahí. Esa es persistente. o